¿Qué es la memoria de los peruanos? ¿Qué es la memoria de los peruanos? ¿Qué es la memoria de los peruanos? ¿Dónde está la sunata? ¿Dónde está la inteligencia financiera de la superintendencia? ¿O esta vez no vale? ¿Se va a permitir un lavado extraordinario esta vez? Esta vez sí descubriremos lo que siempre debimos haber conocido, que tal o cual candidato o candidata recibió un montón de plata y se la quedó, o la utilizó para el yacimiento minero de su padre, o Dios sabe, para sus nietecitas. Todas estas historias que vemos a diario. Lo cierto es que otra vez, a pesar de que hablábamos de los aportes de los empresarios, parece que también se dio en nuestras narices, ayercito nomás, un extraordinario lavado en estas elecciones congresales tan simpáticas para el señor Vizcarra. Que tenga un espléndido día.